Música Bien nosotros de regreso aquí en nuestra casita El Toque del Mediodía Ya usted llegó a su casa, nada de ver No, todavía falta, pero si ya usted se adelantó Le vamos a desear buen provecho desde ahora Miren, hoy, atención, le estoy recordando A los jovencitos que se le ha olvidado Hoy es el día de la constitución De 1844 No fue el lunes, el lunes era feriado Hoy es el día de nuestra constitución Y así es un día tan importante para nosotros los dominicanos Tenemos una agrupación importante también para los dominicanos Que nos llena de orgullo donde quiera que pisan En playas extranjeras Han sido reconocidos a nivel nacional e internacional Aquí estoy con los muchachos Pero viene con swing Chiquito Timbama Bien, bien Los creadores del sonido, mi hermano Bienvenido, qué bueno tenerte aquí Gracias, primazo Un abrazo de lo mío personal El primo Bien En el toque del mediodía Me gusta estar al lado tuyo Tiene su swing Tiene su swing el primo El primo tiene su swing No, tú sabes Yo dije, chiquito Timbama, espérate Fui al closet Ábrelo aquí Tenisito, mediacita corta Tiene tenisito, es media Dame un closet aquí, mira Los chiquitos no sé por qué Como que vamos siempre, pero acorde, mira Mediacita corta Aquí ninguno tiene media, mira Sí, no, porque espérate Es que yo, tú ves Tú sabías lo que venía Van para de carátula para allá Entonces hay que ponerse a nivel Sí, sí Chachones, contentos de tenerlos Qué bueno que ustedes Veo que a pesar De que quizás Mucha gente Entiende que las agrupaciones Cuando sale uno Entra otro Como que se aflojan Pero ustedes al contrario Ustedes están ahora Más duros que antes Gracias a Dios Siempre nos mantenemos Trabajando Haciendo lo que A nuestro público Le gusta Y tratando de darle Cosas frescas siempre Al público En esta ocasión Estamos trabajando Un sencillo que se titula Bacha Salsa Volumen 1 No, eso está duro Duro Que es el sencillo Que está sonando fuertemente En la radio nacional Este tema es interpretado Por nuestros cuatro cantantes Hoy andamos con tres de ellos Porque hay uno Que sufrió un accidente Hace ya varios meses Y en los próximos días Si Dios lo permite Ya estará de vuelta En la orquesta Aquí tenemos A mi derecha Alemar Ese es el nuevo Entrelándose Así es Cuéntame ¿Qué te ha parecido? ¿Por qué le pusiste ese micrófono? ¿Por qué es nuevo? ¿Qué pasó ahí? Le combina Le combina el rosadito a él ¿Cómo así que le combina? Si él sabe ¿ Interiormente le combina? No, no Sí, sí, sí Acércate Alemar Acércate Queda bien con el blanco Ahora sí Y en tu interior Va contigo No, no, no Ya va, ya va Ya va No Hermano Bienvenido al grupo Y aquí al programa ¿Cómo te has sentido? Gracias hermano Bien, bien contento Primeramente dándoles las gracias a Dios Y a estos grandes músicos Chiquito Timbán La orquesta Chiquito Timbán A Manuel y a Chiquito Por la oportunidad que me han brindado De pertenecer a esta orquesta Súper agradecido ¿Cómo sale esa mezcla? Porque eso nada más solamente No es para emisoras Eso está metido en los colmadones Pero claro Sí, porque esa bachatica Con sentimiento Ahí escucha como algo Como también Como medio a los teodoros Sí, sí El maestro El maestro El productor Manuel Fría Que se encarga de eso De hacer esa mezcla De esos temas Cuéntame Manuel Mira Se trató de buscar La esencia de la bachata Pero dentro del género Que nosotros trabajamos Que es la salsa Creo que lo logramos muy bien Dentro de la producción Hay una guitarra Un requinto Tocado como si fuera bachata Ya Ligado con todos los instrumentos Y de verdad Hicimos algo muy agradable 700 mil views Casi 800 mil en YouTube En tan solo 3 meses Wow Para bien Rumbo al millón Rumbo al millón Pero bien Sí Sin pagar Sin pagar Porque tú sabes que Sí, porque hay trucos La palabrita La palabra del momento Orgánico Sí, orgánico Sí A mí me gusta la mujer Me dice No, yo soy orgánica Ay, qué chévere Qué fina se oye Mira Me gusta Primero Porque ustedes hacen Honran su eslogan Los creadores de sonido Pero amato un montón Ustedes cuando empezaron Esos timbales Con el hombre aquí Fue algo Que revolucionó La salsa dominicana Cautivó Cautivó un público Sí, porque la salsa Por ejemplo Puerto Riqueña Colombiana La venezolana Usó mucho los timbales Pero la dominicana No utilizaba Y menos como Como parte Principal Del grupo Entonces ustedes Metieron eso Y le dieron Un cierto Cierto swing Y ahora Vienen con esta mezcla Matando la liga O sea Realmente Ustedes son los creadores De sonido En cuanto a lo que es El género salsa Aquí en la República Dominicana Yo los felicito Y muy buena Combinación Y arreglo Y creatividad Y con el tema De las redes sociales Qué bueno que ustedes Aunque ustedes no son De la generación Milenio O sea Nosotros los milenios ¿Entienden? Somos los más jovencitos Ah, tú eres milenio Tú eres milenio Yo soy Z Casi Oh, sí Pero qué bueno Que ver la generación No, por ejemplo Z Este es milenio Milenio Este es digital Sí, digital Yo creo que se viene De lo análogo Casi Somos análogos Pero no importa Defiéndete Defiéndete Yo tengo gente Que habla por mí Ya la muestra La muestra está aquí Haciendo buena música Que nosotros Demostramos lo que podemos hacer No, porque ahí es que Quiero complementar Que ustedes Aunque no son una generación De este tiempo Ustedes tienen muchos Muchos años O sea, la gente está Chiquito, Timbal Tiene como ya Tenemos siete años Siete años Pero ustedes vienen De hace mucho Cogiendo pelas Sí, yo recuerdo Que ustedes Antes de En la capital Ustedes El hombre viene Con esos Timbal Hace mucho Entonces Pero ahora La chiquito Que entra En una nueva etapa Usted ha podido conectar Con el tema De las redes Con la música Con lo que Con el feeling De los muchachones De los cantantes Yo recuerdo Al Don aquí Cuando yo lo conocí No, el hombre El hombre varioso Flo Miren Ese ya que sí Miren esos pantalones Miren esos pantalones Ese hombre Diez años A trece Hombre Tú le vas a dar Un pantalón así Te da un poco son Tú sabes que Hay que ir adaptándose A los tiempos A los tiempos Es cierto que Que uno va Reinventándose Uno La edad Se va sumando Pero Uno también Tiene que brindar Un concepto fresco Porque uno se debe A todo tipo de público La experiencia con juventud ¿Tú te vas a decir Dieciséis? Mira por poco Los pega Si Si tengo veintiuno Veintiuno No voy a mentir Si el programa Tiene veinte Imagínate No mira Eso Eso es importante Mira Nosotros hemos vivido Diferentes etapas Nosotros hemos sido Músicos Ahora somos dueños Pero hemos visto Toda la etapa Vivimos en un medio Donde vale Como te ve el otro Sí Mira nosotros Estamos acostumbrados A viajar en la guagua Con los músicos Por cuestión de seguridad Y todo eso Hay gente que no le gusta eso Si a gente le da parataje Porque está esperando El jipetón Y donde está chiquito Entonces vengo una jipeta Donde está la jipeta Porque eso es lo que Se está vendiendo Cuando llega la jipeta De Melvin Exacto Porque Melvin Tiene su swing Gracias a Dios Gracias a Dios Sí Está cómodo Melvin Un saludo a Melvin Que anda por ahí El hombre Que está trabajando ahora Desde la mano Con Chiquito Y también Con nuestro hermano Melvin Por ahí anda también Domínguez ¿O está Domínguez? Domínguez duro Domínguez Es un team Es un team Muy duro Domínguez Y está también por ahí Familia Familia Es duro Es un equipito duro Es un team Sabroso Sí, sí Ustedes están bien En cuanto a lo que es El concepto Porque ustedes ya son Artistas Personas que tienen La experiencia Ya saben lo que andan buscando Además ya ustedes Están en el evento internacional Han tenido premios Estuvieron de gira Me dicen Estuvieron de gira Recientemente fuera del país Su música se está consumiendo Fuera del patio O sea Gracias a Dios Siempre el proyecto Se mantiene trabajando También A nivel internacional Como tú dices Ya en febrero Marzo Estuvimos en los Estados Unidos Y Dios nos permite Estaremos de nuevo En el mes de febrero De nuevo Y hay una actividad Muy importante Que se ha sumado También para mayo Estaremos en Veracruz Junto a Rubén Blay Ey Eso es duro Eso es lo importante Está al lado de Rubén Blay Óyeme Ya Pero a nivel de No solamente de salsa Rubén Blay Es un ícono De lo que es El lápiz y el papel Y no solamente El género salsa Sino otros géneros Respetan su música Y ha escrito para otros Es bueno que tú hables De lo que está pasando En Veracruz Con la Chiquito Timbán O sea Son tres años consecutivos Haciendo gira en mayo Para Veracruz Ya En mayo estuvimos allá Tocando en Naranjo Alvarado Fuimos a muchísimos sitios Y tocamos En el World Trade Center De Veracruz Que ahí solamente Ha tocado Omar Anthony El mismo Rubén Blay El mismo Rubén Blay Ya Gracias a Dios Se ha ido trabajando Para hacer un grupo De República Dominicana Salsero Hemos calado mucho En siete años Para el mundo Recientemente estuve En Washington En la Serie Mundial Y ahí estuve Con el Grupo Niche Y trago a colación esto Porque por ejemplo El Grupo Niche Dime tú Entonces se ha ido reinventando Nuevo integrante Así siempre Entrando sangre nueva Porque algunos Que se van quedando Medio Actualmente Tienen tres cantantes nuevos Oye Y eso suena La misma esencia Eso es así Del Grupo Niche Miren Contacto Aunque está saliendo En pantalla Pero también Redes sociales Dame las redes sociales Claro que sí Por Instagram Estamos como chiquitos Pedía tu whatsapp también Estamos como chiquitos Team RD Facebook Estamos como chiquitos Team Bang Ya Y en YouTube Pueden seguir todo nuestro trabajo Como chiquitos Team Bang Ahí pueden estar pendientes Todo lo que estamos haciendo Y apoyar Lo más reciente La chiquita Team Bang Que es Bacha Salsa Ya Nos pueden contactar también En el número 8099-846-868 Con el señor Melvin de León Bueno De León no porque es un león No Es un león Perdón Él es un león Es un león Bueno nosotros Pero un león sin melena Porque es de león calvo Es duro Miren Hoy tenemos El reality show De la chica Del mediodía Más adelante Estaremos Ya en minutos Pero antes Vamos a despedir con Salsa Luego de este cortecito Porque Salsa Ella lo que quiere es Salsa Vamos a hablar Salsa Con la chiquita Team Bang Los creadores del sonido En breve Vamos a ver